¿Te gustaron los bloopers? Seguramente que sí Así que tenemos un poquito más Tenemos un poquito más, tenemos un compilado de bloopers Mandado por Marcos Muchísimas gracias Marcos, que te comunicaste a HappyTV.com También lo podés hacer vos que estás en tu casa, tenés algún video ocupado para mandarnos, lo vamos a pasar en el Segmento web de este programa Que hoy es todo segmento web También nos pueden dejar solicitudes Al Facebook del programa HappyTV de la Furia, dejarnos ahí tu comentario De qué te parece el programa, qué te parece que tenemos que cambiar Todo, pero bueno, es lo que hay Hay que cambiarlo todo Ya que dijiste el face, también te invitamos Que lo podés hacer vía Twitter A HappyTV, buscás en el Twitter HappyTV, nos ponés Un mensaje, nos seguís Y dale que va, muchos Twitteres Pero bueno, vamos entonces a ver El video que nos mandó más riquitos Este compilado ¡Gracias! 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 A군 A ¡Gracias! 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 We're always, always tab very busy. Bueno, Granda, ¿verdad? Estoy en el plazo de Osborne King. Comercial property consultas. ¿Vale a ver, Granda? ¿Vale a ver, Granda? ¿Por qué no te acuerdas? Cuidado. Tenemos enough apples. ¡Oh, Dios mío! No necesito ver eso. ¡Vamos a ver! 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 ¡Oh, ¡no! ¡Oh, no! ¡Tomberdandlés pommes! ¡Vamos a ver! La cordillera des ondes me traves, je suis... Now, I hear Ricky, but I don't see him, but I better find him for the rest of tonight's show. Stay right where you are, we'll be back. Hey! C'est sûr que ça va, Hermès? Oui, 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 ça va. Wait, it's not... Wait, it's not... High tide. Whoa! The man of the hour, Jack, the groom. Oh, no. Oh, the groom. Oh, no. Oh, no. James and Bo look like they're going to take the lead. There they are, in the lead for rules. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!